Hola bienvenidos un día más a mi canal FCWinFi y hoy vamos a hablar de la cena que ha tenido Xavi y la plantilla para hacer conjura para poder ser una piña pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y dale like hoy han tenido una cena Xavi y la plantilla porque eso hace unión y con el reto del valle de Múnich lo que quiere hacer es una piña que todos son una familia para luchar por el reto más grande que tienen después Pedri llegó el primero y como siempre para no variar Dembélé llegó una hora más tarde también se dice que la cena la pagó el señor Pedri para celebrar el trofeo que ganó en el Balón de Oro que era el trofeo copa y bueno hasta aquí mi vídeo si os ha gustado suscribiros dadle a la campanita para que llegue a las notificaciones de nuestros vídeos dadle a un like para que llegue la información a todos los cuales del mundo visca el Barça visca Cataluña y vamos Barça cuando se une un grupo no hay nadie que lo destruya no hay nadie porque gritaron eso demonios se n Me ama no hay nadie que lo destruye laني que hasta ahora